Saludos y muy bienvenidos a todos Madre mía, vaya presentación me he marcado Y aquí nos encontramos en otro programa de la Taberna DSL Con Quenti y Rarum en la foto, pero Como decía antes por Twitter, va a estar Keires hoy también aquí Buenas tardes Rarum, buenas tardes Keires, ¿cómo estáis? ¿Y qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estáis? Rarum, yo te veo... Relajado, relajado Oye, hoy es San Jordi aquí en Cataluña, hoy relajado Sí, bueno, esto es un poco como todo, pero vamos que... Ay, Dios mío Si es que los días de celebración, eso se vive bastante bien allí Desde luego no era un tema de la actualidad que podemos tocar Pero yo creo que sí queréis hablar de ello un poco Tampoco mucho, ya digo Pero bueno, semana de Taberna cargada Aquí como veis también dejamos una foto hoy He tenido un pequeño compromiso y no he podido estar en el estudio Pero hemos vuelto a un mejor tiempo Donde Rarum dejaba la foto del swag Y yo aparezco con mi bendita barba Ya volverá, no te preocupes Bueno Por lo menos ahí con la foto apareces con barba Que ya es algo Y oye, ¿qué es esto? ¿Dónde está Keires? Aunque sea un pequeñito ahí abajo a la derecha ¿Qué pasa aquí? Nada, ha habido un problema personal, ya te digo He tenido que llegar hace 15 minutos Y como dice Milhouse No, a tiempo Pues eso Tal cual ha sido Vale, detalle Detalle importante Bastantes temas como decía Yo creo que podemos ir empezando y hablar de todo un poco Para mí Este fin de semana o esta semana ha sido Probablemente Bueno, ya lo dijo Rarum en un tuit El fin de semana más importante de la historia de España Sí No por nada en concreto ni en particular A ver, en concreto sí Sino porque está claro que había habido otra parada de LCS A la que yo tuve la suerte y el placer de asistir Pero esto era diferente Porque aquello fue una Super Wii Fueron tres jornadas Y tal Pero es que ahora hemos tenido ya un evento tocho Lo que son unas finales europeas Que no es, vamos Básicamente lo único más grande que esto Que hay son unos walls O un invitational de esto de mitad de temporada Que se estrena este año Difícil encontrar algo más grande Una Intel Street Masters Estaríamos hablando del mismo nivel Sí, sí, exactamente Y se ha demostrado que se puede Que la gente da el callo Y que vamos Que se llena, vamos Que se llena Y que lo pueda hacer de una vida Estamos avanzando, hombre Estamos avanzando y estamos haciendo que esto poco a poco Empiece a ser el sueño que hemos perseguido Durante tanto tiempo Y por eso es importante Pues sí, efectivamente Yo creo que ahí tampoco hay que darle Muchas más vueltas Os voy a dejar, por cierto Para todos aquellos Os voy a ir enseñando como siempre Las imágenes y demás Para que lo veáis Os voy a dejar un artículo Que ha escrito Que ha escrito Lord En el ¿Cómo se llama? En el Joder En el foro de League of Legends oficial Y la verdad es que Para todos aquellos que no hayáis podido estar Está muy bien explicado Ya os digo Es un resumen de todo el evento Con fotos y demás Y ya os digo que Que echarle un vistazo Porque para los que no hayáis podido vivirlo en directo Es muy, muy bueno Como nosotros Por desgracia no pudimos estar Pero Quieras que no Al final te sientes un poco Un poco partícipe Partícipe de esto En cuanto a En cuanto a más detalles Hombre, yo creo que En cuanto a las finales Como un tallo Fueron lo que esperábamos Por lo menos las europeas Y las norteamericanas Hablo de las finales Y luego el tercer y cuarto puesto A lo mejor sí que puede haber Alguna sorpresa mayor Pero vamos Yo creo que teníamos todo Bastante claro Que iba a pasar lo que pasó Y si no se tiene Yo acerté de pleno Las dos finales Sí, pero Quiero decir De pleno absoluto Sí, bueno Raro Milla estuvimos a punto Bueno Yo acerté de Norteamérica Pero bueno Lo que Lo que estás diciendo Es eso, ¿no? Realmente Perdón La final europea Esperamos Cinco partidos Muy igualado todo Podía salir por cualquier sitio Es verdad que yo dije Un 3-2 para Fanatic Pero podía haber dicho Un 3-2 para Júnico Solo fue exactamente igual Y creo que El espectáculo que esperábamos Se dio Se dio y se dio con creces Vamos Fue impresionante Tú lo viste igual, Raro Sí Era eso Lo que esperábamos Era un show Un show de alto nivel Dentro y fuera La grieta del invocador De fuera de la grieta del invocador No podemos hablar demasiado Porque evidentemente No estuvimos ahí Y No sé cómo fue el show por detrás Lo que sí que me dijeron Es que Se vendía cerveza Quentin A 8 euros El vaso Creo que era De 3 cuartos de litro Claro 3 cuartos de litro Ah vale Pero 8 euros Sigue siendo caro 8 euros Por 3 cuartos de litro De cerveza Sigue siendo caro Es muy caro De hecho Bueno Ahí en fin Nada que comentar Probablemente era uno De los stands Que hay en el palacio Vista Alegre Nada que ver con Riot Así que en fin No eso es la propia Está contratado el sitio Y el sitio tiene que poner Su catering Y demás Una de las cosas que Y ya lo digo Porque esto es anime personal Y lo siento mucho Pero me lleno de orgullo Enterarme después Creo que se ve perfectamente Si queréis meteros Por buscarlo Luego cuando Acabemos la taberna Y demás Para lo que voy a decir Hubo un momento En el que nos miramos Todos en el estudio En plan De por qué Están aplaudiendo Y tal Y entonces En el chat No sé si hay alguno Me imagino que sí Que hay más de uno Y de dos Que lo estáis viendo En directo con los próximos Y me decían Cuenten la pancarta No sé qué historia Y nos fueron Y decíamos Pero qué pancarta Tío ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? ¿Qué coño nos están contando? Una pancarta Bueno pues resulta Que al final Hubo una pancarta famosa Yo creo que es famosa Porque allí dio la vuelta A los dos días Se verá que el segundo día Fue Más light Pero Incluso algunos Podrían pensar Que ligeramente censurada Porque era eso Cada vez que iba a aparecer La pancarta Ligeramente Bueno bueno Ya ya No vamos a entrar No vamos a entrar En el detalle Imagino que fue casual Lo importante fue Lo importante fue Que cuando salió la pancarta Y esto Lo digo yo Porque básicamente Soy un poco el que El que le toca vivir En primera persona Agradezco mucho La pancarta en sí No tanto por lo que pone Porque lo pone al final Es una chorada Sino por Por el significado Que se presenta en la pancarta Y Y que la gente Empiece a aplaudir Y además de una manera Contundente O sea yo creo que Queda bastante claro Y si no Pues alguien necesita Un oído nuevo Y Hombre Lo de Quentin Ponte los pantalones Please Al final yo lo considero Anecdótico Pero Oye Quentin Una cosa Las letras en azul Al final se ha descubierto Por qué eran Yo tengo varias teorías Hubo una que me pareció Bastante razonable Que es que me decían Que como era TPLS Mezclado Que iba por Tenerife Lo que pasa es que No está ordenado Lo digo porque es que Un chico ayer escribió Ya habéis descubierto Por qué son las letras Pero me sonó Como que él si lo sabía Lo que pasa es que Se me perdió luego el tweet Y no le pregunté De todos modos Tienes al chico en Twitter Quentin Se lo puedes preguntar Al de la pancarta Es verdad Es verdad Yo es que no he sentido No entendí muy bien Porque eran letras azules Pero bueno Desde luego Si nos está oyendo Agradecerle el detalle Porque Agradecerles Agradecerles Que eran tres chicos Ah Eran tres Es que como vi la foto Y yo creía que Vale vale Pues agradeceros el detalle A los tres Porque creéis que no Se valoró En la pancarta ponía Quentin Ponte los pantalones Que ya os digo Que la pancarta en sí Es anecdótico Lo que pone Porque lo importante Es que cuando se enseña En cámara La gente empieza A aplaudir De una manera Yo diría que Clara Sí Clara Clara es la buena palabra Y por eso Ya que estamos Hablando de vista alegre Pues yo creo que También un poco Nuestra gloria particular Por lo menos la mía Como este es el programa Nuestro Y yo lo dirijo Aquí se habla De lo que nosotros queremos Y yo quería Por lo menos Agradecerlo De verdad Que se valora mucho Y que menos mal Que no lo pillé Porque ahora mismo Se me pongo ahí En modo llorón En medio del streaming Que ya sabéis Que soy sensible Y me gusta dormir bien Es verdad Es una buena frase Esa hombre Está empezando a ser La frase Que define a Quentin Yo ya lo he escuchado Muchas veces últimamente Está bien A mí me gusta Claro Pues no sé Me parece razonable Sí señor Bueno Y con esto vamos a pasar Yo creo O sea Porque queráis decir algo De vista alegre De alguno de los dos Que yo creo que Tampoco voy a darle Muchas vueltas Yo creo que Ahora va a empezar El salseo que todo mundo Quiere oír Porque El segundo tema El segundo tema Grosso Grosso Bueno sí Grosso Terminaríamos discutiendo Tú y yo Como siempre No pasa nada Al final se verá Que Rarón tenía razón Probablemente Y ya está Bueno tampoco es el tema Cuéntame Bueno Ahora mismo hay un detalle Y nos lo habéis preguntado antes Y es La retirada de High Retirada de A nivel competitivo Hombre Aquí hay que hablar de todo Tenéis el comunicado En Cloud9GG Y desde luego Para mí es la gran noticia Del día Vamos a ver Aquí hay un post Que pone Bueno me imagino Que está todo pactado Con el equipo Y demás Pero Yo me quedo con varios puntos Fundamentales Y es que habla Sobre todo de la parte De las muñecas Cosa que nosotros Habíamos ya Dicho O habíamos dicho Bastantes Bastantes veces Que era algo Que le impedía Jugar al nivel Que no estaba cómodo Que tenía que estar Preparándose siempre Calentando las manos Y se veía los stream Y además tenía esas No sé Como se llama Las típicas cintas Estas de deportistas Eso es Eso es Y bueno Ya digo que Aquí lo que deja Está explicando bastante Sobre todo A partir de los puntos Que habla De las muñecas Que es algo Que no puede ignorar Que desde luego Limita mucho su habilidad Y que en el mejor De los casos Eso es lo que a mi Me parece preocupante Que en el mejor De los casos Solo iba a poder Aguantar un split más Y si eso Porque dice que No está seguro De poder aguantar Ni de poder aguantar Otro split Eso es Y eso es Vamos Es un detalle Es triste Yo ya dije A ver Alguno ya me está Metiendo el palo Yo ya dije El fin de semana Que para mi El equipo de Cloud9 Necesita por lo menos Un cambio Y no hablo de un cambio De jugadores Que también Sino un cambio De estructura De mentalidad Llamarlo como queráis Que Heise Marche Puede ser el primer paso Para mi Indudablemente Y ahora ya Entra DVD Perdón Que hay una cosa Que está clara Porque yo también Estoy leyendo Dicen que le hemos metido Mucha caña a Heise Vamos a ver Nosotros tenemos que Comparar unos jugadores Del ECS con otros Y son todos muy buenos Pero Heise No está jugando al nivel Por X o por Y Ahora entraremos más En detalle en eso Pero no es que le metamos palos Es que hay que decir Lo que vemos Eso es indiscutible También es algo curioso Que es el momento En el que alguien Se va Ese alguien Pasa a ser súper bueno Aunque no lo fuera Y este es el caso De Heise Es decir Defender que Heise Estaba jugando bien Es defenderlo indefendible Comparado con otros Milleners del ECS Heise es de los peores Claro Es que Que luego aporta Las cosas Eso es indudable Pero bueno Ya digo que Que esto Pues Cada uno tiene su opinión Es un gran midlaner Está claro Pero Nosotros vamos chicos A la parte del salseo Por cada parte del salseo Por cada la pregunta Es ¿Quién va a ser el sustituto? Incarnation No, Incarnation Ya lo tenéis tan claro Es que a mí me gusta Desde hace meses Pero a mí me gusta mi teoría Joder No me la echa fe Ya te lo comenté En el momento en el que intentaron Fichar Incarnation de coach Ahí ya estaba cantando Cantando a la lengua Que Que lo querían Sí, sí, sí Esta mañana he estado leyendo Un rumor interesante Por Twitter Y un poco por todas partes Que No termino de creerme Lo que estaban diciendo Cloud9 Faker Mira Por favor No me da la moto Lo he estado leyendo mucho Lo he estado leyendo Yo lógicamente No he tenido esa opinión Para nada Pero Pero que iré ¿Cómo una fe? ¿Han dicho salseo? Yo te lo he dicho salseo Cuentín Es Niki y Meteos Que lo estaban diciendo Por Skype Con el streaming abierto En fin Que era completamente intencional Y por cierto No sé si habéis visto la foto Es que ahora mismo No sé quién es Una chica streamer Por lo que se filtró la información ayer Me imagino que sí La habréis visto por Twitter Sí, hablando con Charlie Y liándola un poco El manager de No, el coach de Cloud9 El coach El coach Como se había ido high Entre lágrimas Y nada A ver Un poco Hay que tener cuidado Con los streams En esas cosas Porque hay cosas Que son un poco más De privacidad y tal Y esa conversación Hay que se filtra Lo primero A lo mejor el equipo No quería hacerlo Y se ve forzado A decir que high Se va a ir antes De lo que querían Y lo segundo Que a nivel personal También puede molestar Cuidadito con esas cosas Yo me quedé Cuando vi la imagen Un poco bueno Además vi un tweet En Monte Cristo Y de más gente Y fue como Madre mía A ver No sé Yo creo que esto Era una crónica anunciada El motivo ya El motivo ya Es otra historia Pero Pero a ver No hay que diferenciar No hay que entrar En otras cosas Pero está claro Que esto es triste Porque está claro Que un midlaner De la categoría De high Se vaya del alice Por el motivo En el que se va Otra cosa es que a lo mejor No sé Hubieran prescindido de él Hubiera cambiado de rol Como ya hemos visto En casos como Scarra Jugadores míticos Pero quieras que no Yo ya lo digo Ojo No me entendáis mal Porque sé que alguno Le echaba a decir Pero si tú eres el primero Que le metes mierda No Yo digo Que hay mejores midlaners Que elis Que si Cloud9 Tiene los mejores Tiene que tener a los mejores Y high para mí No es de los mejores jugando Yo creo Pero aún así Lo demuestran los hechos No es que lo digamos nosotros Es que solo hay que ver Las partidas de high Que le suele pasar Calle central Tras calle central Tras calle central Aparte que bueno Sí High no está mal Para Norteamérica Pero si quieres ganar algo Fuera de Norteamérica Con high no puedes Ahora mismo Que serán todos los motivos Que queráis Que si las muñecas Que si no sé qué Que si no sé cuántos Vale Eso visto desde fuera Visto a nivel deportivo Tampoco tiene que importar demasiado Lo que importa es si rinde o no rinde Y últimamente high Insisto No es discutible No es rinde Porque el rendimiento del jugador No es bueno Es que muchas veces Muchas veces se nos olvida Que esto al fin y al cabo No es un juego Esto es un negocio Y si un equipo Que lo podemos considerar Como una empresa Quiere ser líder Necesita a los mejores Y a veces hay que decir Pues mira Este no está rindiendo Pues tenemos que buscar a otro Y puede ser frívoro Y la gente Oh Dios mío Han echado high Pero al fin y al cabo Esto es una empresa Vamos Yo los veo como una empresa Y los veo como un trabajo Y que lo ve como un juego Se puede molestar Pero las cosas son así Necesitan a los mejores Y hay veces que hay que ser frío En esas decisiones Yo estoy de acuerdo con todo eso Y tampoco No sé Yo lo de la parte de especular Es la parte que a mí más me interesaba Pero bueno Viendo que los dos tenéis tan claro Que va a ser incarnation ¿Tú quién piensas? A ver Di tu teoría para el que no lo supiera No Mi teoría para Cloud9 Es que de momento Esto va a ser un efecto dominó O sea No va Encaminado directamente A Cloud9 Sino que lo que elige incarnation Va a hacer que sea esto un puzzle Y Haga que cada jugador Vaya a ir a cada equipo Que está anunciado que Que ya tiene un contrato firmado Con un club Sí ¿Cuál es? Probablemente Cloud9 También También es probable Pero a mí la teoría De que se va con reglas SK Que Quieres que os diga Me gusta Que luego Que luego Pues no No sé Esto es como todo Pero bueno Por cierto Yo no sé que le hemos hecho a A Stop5 Está No da pie con bola Está cabreado porque le gusta High creo No pero si normalmente Siempre damos con él Pero está enfadísimo Ahora solo importa tener manos Y hacerse plays bonitos Es lo que hay Y es lo que os gustan los casters No, no tiene que ver No tiene que ver Hay muchos jugadores que no hacen plays Y por cierto Que son eficientes en la calle central Por cierto Yo cuando Cuando Bielsen estaba en EU West Eso me parece un poco ventajista Podí buscar un tuit De hace dos años Donde digo Me parece lamentable Que Froggen tenga más votos que Bielsen Para ir a All Star Y ese tuit Lo puse yo hace ya años Pero bueno A ver Que comentar a posteriori Es así Pero yo va Esto se lo digo a Stop5 Básicamente No pero si A mi me gusta Me gustan muchas cosas de Hai A nivel mecánico No me parece mejor Me parece que está por debajo Pero Hai O sea Realmente Si es por lo de las manos Creo que debería intentar buscar Como yo creo que en Cloud9 Van a intentar buscar Otro rol Porque es un tío inteligente Si os fijabais En los wars que puso Durante todo el split Doblaba muchos otros midlaners Es inteligente Hace los calls Es un buen líder Creo que le pueden buscar Otra función en Cloud9 Y si se ha visto Un nivel mucho más bajo Por tema de las manos Es lo que hay No puede estar en la grita Compitiendo con los mejores Pero se le puede buscar Otra forma de participar A ver pero si son Vamos a nosotros Nos gusta mucho en Rated Y que decimos siempre en Rated Decimos lo mismo Que mecánicamente es mediocre Pero mecánicamente es flojo Pero nos gusta muchísimo O sea que ese comentario En realidad no sé Pero bueno Claro pero si es lo que Son dos cosas diferentes Por ejemplo Ahora mismo dice DRK Hai antes era bastante mejor Que ahora El bajón que he pegado Con la lesión de muñeca Fue grandísimo Y eso mismo lo están diciendo ellos Si si Que no puede jugar más Ah vale En lo que si Vale vale Perdón Stop5 En eso estoy totalmente de acuerdo contigo Hay una cosa que hay que diferenciar Lo que no es normal Y eso estoy totalmente de acuerdo con él Es que en vez de alabar Lo bueno que ha hecho Se le meta mierda por irse Y eso si que verá Que a Hai le está metiendo mucho paro No aquí no Aquí no Pero en las redes sociales A Hai se le está dando El día de drama chicos El sábado El sábado El sábado Dos de la tarde Giants contra Rison Gaming Mejor de cinco Y aquí no hay cábalas Ni leches O ganan O fuera Punto Y lo del punto De ese momento Es el Como le gusta decir a Pererol Exclusiva Pues igual Punto Bueno Esperemos que ganen Aquí tampoco Voy a darle muchas más vueltas Recordamos que No entiendo muy bien por qué Pero el primer partido Es a las dos Y el siguiente Es a las nueve Me imagino que tendrá que ver Con la wildcard Supongo Y Giants Ya ganó Rison Gaming Para clasificarse al ECS Con un 3-0 En el torneo de promotion Así que Yo creo y espero Que cinco meses después Repitan Lo que hicieron en su día Es probable Y aparte de eso En el pasado Ya lograron esto Pues me mojamos un poco Con esas Las dos partidas Yo lo dije ayer Y yo lo sigo diciendo Creo que Creo que Giants Se va a mantener Creo que les va a costar Ganar a Rison Gaming Va a ser un partido complicado Son buenos Y tienen un buen equipo Pero creo que Giants Debería ganar Y creo que Roccat Va a perder ¿Crees que Roccat va a perder? Creo que Roccat Va a perder Contra Copena de Wolves Academy Y vamos a ver Que pasa con Copena de Wolves Academy Porque tendrían Dos equipos en el ECS Y alguien tendría que Entre comillas Comprar el equipo Bueno Por lo tanto Tenemos ahí salseo Añadido Pero ya hablamos Rarum y yo Creo que eran los que estábamos De que Hicieran lo que hicieran Era un win-win Sí Sí, sí, no Para ellos es win-win Pero La pregunta es ¿A quién tendremos en el ECS? Tendremos Bueno, bueno Yo tengo mis ideas Pero no las voy a decir Lo que sí voy a decir Es que creo que van a ganar a Roccat Yo no creo Han cambiado al Code Francamente Dudo bastante Que Que Copenhagen Wolves Academy Pueda con Roccat No debería ser posible A pesar de que Roccat Es una de las grandes decepciones De esta temporada Y sea uno de los peores equipos De De LCS Siguen siendo equipo De LCS Y los jugadores que tienen Siguen siendo jugadores De un nivel Muy alto Comparados con los de Copenhagen Wolves Academy Y yo creo que Roccat va a ganar El tema es que yo por ejemplo Pienso que ahora mismo Si tuviéramos un Roccat Un Roccat Origen Creo que Origen pasaría Por encima de Roccat Y estos chicos de Copenhagen Ganaron Origen Entonces Bueno, ya cada uno Que haga sus cábalas A partir de ahí Bueno Este yo creo que es un poco Un poco de todo En fin Es que no lo sé A mi que Roccat elija Al que le va a eliminar Al final tienen que elegir Pero bueno La elección de Roccat Eso es otra La elección de Roccat A ver Es que viendo lo que enseñó también Lowland Lions O Copenhagen Wolves Academy En el stand de la LCS Equipo Flan Lo que mostraron Lo que mostraron Que a lo mejor este fin de semana Les dan papito y les echan Vete a todos a ver Por cierto chicos Por si os interesa Que os interesa seguro Los horarios Sábado Lo que tenemos es Los dos mejores de 5 Europeos Y el domingo Los norteamericanos A partir de 7 del domingo Dignitas va a jugar Contra Team Fusion Y ya el lunes Porque el tema de horas Winter Fox Contra TDK Y no No es TDK Manresa El club de baloncesto Pero parecido Recordad que tenéis Toda la información En los eSports Como siempre Y nosotros esperamos Que Bueno Que se le dé bien Al equipo de Giants Los hermanos A mi personalmente Me dan un poco igual Hombre por Dignitas Me dolería Porque es un equipo mítico Pero ha hecho un split Flojo Muy flojo Muy flojo En fin Vamos Dikeireth Perdón No, nada No Realmente Tampoco voy a entrar En el tema Pero bueno Simplemente Dignitas No se ha merecido Mantenerse en el eSports No quiere decir No quiere decir Que no tengan Que mantenerse Sino que El nivel que han dado Ha sido Bastante malo Con partidos Lentos Sin Buena toma de decisiones Un equipo Muy muy flojo Y Si quieren mantenerse en el eSports Tienen que Dar un poquito más Simplemente nada más Tienen que dar un poco más de caña Porque están flojetes Una cosa que nos habéis preguntado Por el chat A mi se me había olvidado ponerlo No se porque Porque también me hace importante Y además yo lo de Rarum Vamos a contar bien La perspectiva de El fan de Gambit Rarum Leviathan ¿Qué pasa ahí? Por qué cosa Por lo que pudimos ver Del statement de Gambit Lo que venían a decir Era que Se estaba centrando más En su carrera social Que en Gambit También había un tuit Que fue rápidamente borrado De Pinoy Diciendo que El coach prefería la cama Antes que a los jugadores De Gambit Y que cuando se relacionaba Se relacionaba con miembros De otros equipos Esto en parte Se medio refleja En la carta Que publicó Gambit En todo esto Que comenta Que potenciaba más El aspecto social Que no Encerrarse a trabajar Con sus jugadores Y todo eso Ha resultado Sumando también Algo que tuvo bastante peso Por lo que dice de nuevo La organización En la carta La mala actuación De la Intel Street Masters Decidieron Echar al coach En lo que a mi me parece Una opción Una decisión Visto lo visto Y visto Desde nuevo El punto de vista de Gambit El punto de vista de los jugadores Me parece una decisión Bastante buena Y al margen De las calidades Individuales Porque de hecho Yo hablaba esto Con Quentin En privado Y los dos coincidíamos En que Leviathan Es un verdadero crack Pero al margen De eso Creo que Cuando muchos cracks Se juntan Y por muy buenos que sean Si la relación No es buena Si las cosas no funcionan Es casi mejor Que cada uno Tome otro camino Porque de ahí No os va a salir Nada bueno Por muy cracks que sean Efectivamente Yo creo que A ver Yo sinceramente La parte que no entiendo Muy bien Es la parte donde Leviathan Dice que todos Que los jugadores Se meten con él A nivel personal Y profesional Eso es lo que A mi me chirría más Pero bueno Como esto es como todo Porque lo dice Pero Nadie lo va a desmentir Ni va a decir Que decían Si es que se decía algo Pues Bueno Ya a nivel personal Me gustaría saberlo Por cierto Hay una cosa Que habéis preguntado Y es que Bueno Le decía Code Go.nage Antes Que si hablaría En algún momento De mi época En rol Y que si ha hablado De eso Eso ya otro día De hecho Tenemos que buscar También programas De tabernas especiales Yo creo que ahora Cuando llegamos Para un DLCS Haremos más tabernas O algo de eso Porque Algo se nos ocurrirá Si porque ahí Tenemos unos cuantos días Donde no tenemos emisión Bueno Tenemos dominos y demás Y tenemos también Taberna Pero no hay LCS Ni streaming De League of Legends A nivel internacional Así que Habrá que buscar alguna solución Pero bueno Vamos a lo importante Siguiente punto del día Hace Yo creo que fue hace dos días Se jugó uno de los partidos Más importantes En la historia del CSGO No tanto por el nivel Ni los equipos que jugaban Team Chenech Y Excel Esports Sino Porque fue la partida Más larga del CSGO De la historia 87 rondas 6 overtimes Casi nada Y desde luego Bueno Yo sé que vosotros Le dais mucho al CSGO Yo intento Ver y aprender Porque jugar soy El arbeloa de turno Para que se entienda Claro lo que quiero decir Y Y ya digo 87 rondas Me no he burrado Si imaginas Tenía que jugar 87 rondas Hay que ser duro Hay que ser muy muy duro Yo Bueno Yo sé que Rarum Y yo estamos un poco En las mismas Empezamos a jugar Hace no demasiado tiempo Hace ese GO Bueno Coger mecánicas Empezar a aprender un poco Como funciona todo Aprenderse los mapas Posiciones, armas, etc Estamos un poco En la misma situación ahí Y jugar tantísimas rondas Como es en la imagen Hay 45, 42 Es que es una Es una barbaridad de tiempo Mantener además En CSGO El nivel de concentración Es un juego que requiere Ronda tras ronda Estar muy concentrado Tener mucha paciencia Coordinarte con el equipo Creo que es un ejercicio De desgaste Bastante Bastante bestial Pero bastante Además un juego Que es eso Necesitas estar bien descansado Para tener buenos reflejos Etcétera Etcétera El cansancio Corta bastante Todo ese Todo ese tiempo De reacción Aumentándolo Así que jugar Durante tantas rondas En fin Seguro que fue un suplicio Y un infierno Es que hay que En la EPS Que es la competición Que organiza SL de forma regional En la EPS Del Reino Unido Si no me equivoco Si equipos británicos Eso es Hay un detalle importante Yo creo que habría que Dimensionarlo un poco Normalmente cuando juegas 30 rondas El 15-15 famoso Suele ser una hora de partido Más o menos ¿No? Pues si tenemos que multiplicar eso Por 3 veces Por lo menos Quiere decir que la ronda Habrá durado Más o menos 3 horas O sea un partido 3 horas Eso es Vamos Es una barbaridad Es una barbaridad Es una barbaridad absoluta Tienes que acabar con la cabeza Ahí quemada Te sale humo Pero bueno Y lo peor ahí Es luego perder encima A que le toque perder No me quiero ni imaginar Si hubiera estado yo en el equipo Puf Seguro que reírte No te había reído Bueno Keire por favor No toquemos la fibra sensible Pero está Está bien tirada Está bien tirada eso De reírme Bueno Siguiente noticia Siguiente pregunta O siguiente tema Algo que muchos habéis esperado Y la verdad es que yo creo Que es un detalle Algo importantísimo Y significante Por fin hay fecha Para el lanzamiento De la beta abierta Bueno Ahí está No la beta abierta Sino que por fin está anunciado Cuando se va a poder jugar A Heroes of the Storm Sin beta privada Ni leches 19 de mayo Descargando Pues ya no queda mucho Menos de un mes 19 de mayo Y donde ya Pues todos los que queráis Acceder a este gran MOBA Podáis hacerlo Probarlo Ver que tal son los personajes Sentir en las garras de diablo Para poder partir la cara a alguien Cosa que no se podía haber hecho Hasta el momento No había ningún juego Donde podías jugar a diablo Bueno Hay muchos De los personajes que hay aquí De manera individual Pero Un MOBA Que sinceramente Yo creo que lo va a petar Cuando Cuando salga Y empiece a ver Un panorama competitivo Grande Y sinceramente La noticia es buena Porque muchos Lo estábamos esperando Y por fin se anunció Yo lo que tengo Lo que no sé A ver A lo mejor vosotros lo sabéis No sé si la fecha Este 19 de mayo Es algo estratégico Que haya decidido Blizzard Por algún motivo ¿Por qué lo dices? Porque normalmente Blizzard Este tipo de cosas No sé si hay algún evento O si es Por algún motivo en especial Es que no hay Blitz Ni nada de eso No lo sé Ahora me pillas Pero Creo que no A ver Déjame echar un vistazo Yo no caigo Ah, espera, espera El lanzamiento oficial Es el 2 de junio Perdonad, eh El lanzamiento oficial Es el 2 de junio Y beta abierta El 19 de mayo Ahora está diciendo Seatox ¿El 2 de junio Es algo? No lo sé Es que no lo sé Ahí me... El segundo día de junio Gracias, Keireth 19 de mayo En teoría No hay nada A nivel competitivo De League of Legends Sin más como detalle No creo que se hayan basado En eso Ni mucho menos No, eso... Pero bueno, son dos juegos En realidad que yo creo Que van a estar ahí Codo con codo Compitiendo Va, compitiendo Ya lo veremos Yo sigo diciendo Que van a compartir Mucho público, eh Sí, no, no Ahí es donde iba Compartiendo Compartiendo público, sí No sé yo No sé yo qué deciros Yo en ese aspecto Estoy bastante más Escéptico Yo pienso que O... A ver, tampoco De una manera tan brutal Pero estás en un sitio Estás en otro Son dos juegos muy distintos Y creo Que a la gente que... Es que claro Estoy a sentar En consideraciones personales Y si te gusta más Un juego o otro Pero no les veo yo Tan tan compatibles Los dos juegos, eh Pero bueno Ya es opinión personal A ver, yo hay una cosa Y te voy a argumentar El por qué creo que es compatible Porque Quieras que no El target que tienen Los dos juegos Son juegos competitivos Son MOBAs Pero Si te fijas Vamos, también me das un poco La experiencia de la gente Con la que juego yo Que nos pasa a todos Un poco esto El tema de Vamos a echarnos un hero Vamos a echarnos un LOL Es diferente porque En el momento en que tú quieres Supongámoslo, ¿vale? Quieres jugar un LOL Porque tienes una hora de tiempo Te parece una chorrada, ¿eh? Pero Sin embargo, si quieres jugar Por lo que sea Un descanso Que estás estudiando O porque te apetece Jugar un poquito Te echas un Heroes Porque las partidas Son más cortas Y quieras que no En ese sentido Pues echas un Aram Sí, pero es que el Aram También puede ser más largo Y es que hay gente como a mí Que el Aram no nos gusta Yo te digo una cosa La gente que juega De manera constante Al LOL Que yo he conocido en mi vida Algunos han probado el Heroes Y han venido Algunos han probado el Heroes Y se han quedado Claro, claro Pero cuando vuelven Al LOL Luego no No sé No sé A mí no me parece Tan tan compatible Sigo diciendo En el caso de que Alguien sea de uno El otro lo va a jugar Más for fun Porque al fin y al cabo Son dos juegos A los que mucha gente Les dedica mucho, mucho tiempo Entonces en ese aspecto Ya te digo Yo creo que son muy distintos Pero yo creo que Ahí es donde está el debate Es que el problema es Que la mayoría de los jugadores De estos juegos Aunque la gente esté equivocada Al respecto Son gente que no juega Ni Rankeds Que juega for fun Todas las partidas Que entran Juegan una partida Y se van Entonces yo creo que ahí Es donde tienen el nicho De comunidad los dos Pero de comunidad De comunidad De que van a compartir usuarios No, no En ese aspecto sí En ese aspecto sí Para la gente que busca una partida Porque no tenga más tiempo O simplemente que quiera Echar unas risas un rato Ahí estoy de acuerdo con vosotros Claro Pero es que esa es la mayoría De la comunidad Y de la mayoría A lo mejor De un cincuenta y tantos por ciento Que no es un moco de pavo ¿Sabes? Toda la razón Toda la razón En ese aspecto sí Vamos Ya os digo Es una opinión personal Ya Cada uno tiene Tiene la suya Pero Oye Yo estaba hablando más De la gente Que le dedica más tiempo Y tal Que le gusta más Que le gusta Intentar subir A nivel de ranking De cualquiera de los dos equipos Y tal Pero si es una comunidad casual Que al fin y al cabo Es como bien dices La mayoritaria Ahí sí que estoy de acuerdo contigo Pues nada Yo creo que del giro Todos veis perfectamente Cómo funciona Cómo va el juego Está claro que en los foros Hablaremos más detenidamente De los próximos meses Yo creo Ah sí Ya llegará ya El propio juego va a crecer Así que ahí tampoco Hay que darle muchas más vueltas Y hay una de las grandes noticias Para mí Que no tiene mucho que ver Con eSport Bueno Vamos a ver Digamos el eSport clásico Es que esto Ya estoy yo mismo Haciendo algo Que luego no me gusta nada Que es el tema Diferenciar los juegos Bueno Para todos aquellos Que tengáis la Xbox One Tenéis una noticia Que para mí sería un momazo Si tuviera la Xbox One Como no la tengo Pues no es una gran noticia Porque no voy a poder probarlo Que es que este fin de semana Vais a tener En NBA 2K15 gratis Y sinceramente Yo cuando estuvo en Steam Que para todos aquellos Que no lo sepáis Estuvo cuando el lanzamiento En Steam dos días abierto Del fin de semana Jugué 22 horas O algo así Así que Ya también También tengo que mirar El lado positivo Y es que como hay Ascenso-descenso De RCS No podría jugar tanto Entonces digamos Mira No me va a entrar la malhecha Decir No puedo viciar NBA cuando está gratis Pero ya os digo Que si queréis probarlo Es un Es una maravilla de juego Es un pepino Y Realmente Yo no puedo Aquí Si te lamentan Lo de mi opinión Pero es el mejor juego Baloncesto Hablo de la saga De 2K De NBA El mejor juego De baloncesto Que se ha hecho nunca Con una diferencia De muchos pasos Sobre el siguiente Y yo creo que está Bastante claro Que es el único juego En el mercado de baloncesto Entonces De baloncesto De consola Ojo También está claro Que hay alguno de ACB Que ha salido y demás Pero Pero bueno No decís nada Ni no jugáis a NBA Ni nada de eso Es que yo Mira El último que jugué De baloncesto Yo creo que fue de Play 1 Y fue un NBA Live 98 97 O algo así O sea que La de piedra La de piedra absoluta En esa época No existía la saga 2K Entonces te iba a decir Algo Pero que le digo Ya a este hombre Si yo jugaba con Con Scottie Pippen Y jugaba con Pues eso Pues un crack Scottie Pippen Sí, sí Claro que lo es Pero bueno Que hace ya Hace tiempo Quentin En fin Que vergüenza Debería de vergüenza Que lo sepáis Cada uno Le da unos jugadores Distintos Claro Esa es la gracia Ya, ya No se puede jugar A todo Es imposible Eso Eso está claro Eso es así Y está claro Más cositas Bueno Hay una cosa Que Yo no sé Esto ha sido Tema de huevos Tampoco sé muy bien Que tiene que ver En tema actual De los videojuegos Y demás Pero Yo creo que al final También sí que tiene Interés general Para la gente Que nos gusta el cine Y las películas Y nos gustan las películas De Marvel y demás Tenemos aquí Que Stanley ayer Creo que fue ayer Sí, ayer Día 21 Filtró que va a haber Una secuela de Big Hero 6 Un peliculón Que yo todavía no he visto Que intentaré ver Lo antes posible Pero Pero vamos Que está anunciado Que va a haber una secuela Además dio bastantes detalles Después de Atman Vamos a empezar a trabajar Con el Doctor Extraño Pantera Negra Y los Inhumanos Y después tendremos Cover con Guardianes De la Galaxia 2 Big Hero 6 Los Vengadores Y Capitán América Pocos spoilers Y estos de Marvel Que son unos cracks Vaya Porque tienen aquí Un montón de películas En fin Esto Ya digo Además películas Taquilleras Que triunfan Son como No sé ahora mismo Que marcaré Es como la cerveza Donde va triunfa Así que No es verdad Es que no sé cuál es Si antes de meter la pata No sé agarrar un globo Me dijeron Agüenten por favor No sé cuál era la que tenía Esta publicidad Era San Miguel Me suena Pero hay veces Que he dicho Cruz Campo Entonces ya Como no lo sé Seguro No, no Es San Miguel San Miguel Pues lo dejo Lo dejo ahí Por cierto Hablando Estábamos hablando Antes de De Xbox Y hay uno de los títulos Más Más representativos Por lo menos Yo creo que para mí En la historia del Del videojuego Que es el El Halo Y este fin de semana Se ha celebrado Una maratón Para conseguir batir Un récord Guinness Han estado nuestros compañeros De Halo Spain por allí Que no sé si O bien Inercia O bien Syra Nos están viendo O Dishot incluso Me imagino que no Pero vamos Que un saludo Y tuvimos allí A un representante Por parte de SR Que es al Director de SR Player El señor Ángel Guerra Más conocido en la casa Como Keiko Hola chicos Que tal Por eso de que De que es un De que es un grande Bueno Keiko Muy buenas Keiko Tú que estuviste allí Cuéntanos un poquito Por cierto Si puedes subirte el micro Mejor Si un momentito Ahora se me oye mejor Si Como vosotros digáis Se me oye Subelo Subelo un poco si puedes Un poquito Que lo subamos Ahí ahí Perfecto Perfecto Ahí está bien Vale perfecto Pues ya está entonces Pues si efectivamente Chicos Estuve allí Estuve de madrugada Porque nos invitaron Los chicos de Xbox Y la verdad Que fue una experiencia Un poco Positiva Fue bastante positiva Porque Se juntó allí Bastante gente De la comunidad De Halo En una maratón Que hubo Que ha estado Durante todo el mes Y que era una maratón Para conseguir un récord Guinness Y el récord Guinness Pues era el Estar jugando a Halo Durante 47 horas seguidas Pasándose Desde el Halo 1 El 2 El 3 Hasta el 4 Y el Reach También Así que Por allí ha pasado Toda Un montón de gente De la comunidad De eSport Apoyando la acción Y mira Allí estábamos nosotros Como representando La parte de SL Y bueno Ha estado bastante bien ¿No? Está mucha gente allí A mí hay una cosa Que me está llamando La atención El objetivo es que La gente se implique Jugando de manera consecutiva Es decir Tenía que jugar Supongamos que estamos Nosotros los 4 jugando ¿No? Entonces Cuando uno se cansa ¿Entra otro de relevo? ¿O cómo es eso? No En realidad Era una misión por persona De hecho Han participado 55 personas Han estado participando Y en principio Pues cada misión Del juego De cada pantalla Pues se la pasaban Y ya una vez Que se pasaban ese nivel Ya cogían Y cedían el mando El mando Lo curioso era Que siempre tenía Que tener alguien El mando en la mano ¿No? Se podía soltar En ningún solo momento Si no El récord No servía Y allí estuvieron participando 55 personas De las cuales Pues se ha sorteado Entre los 8 ganadores Un pack de Xbox One Con el El Master Chief Collection Y también una promoción Del Halo 5 Que sabéis que sale en otoño Entre la gente Que ha participado ¿No? Así que bueno Allí han estado Hemos estado apoyándolo Y una experiencia Bastante bonita Sobre todo por el hecho De La comunidad Que salga ahí A flote Que la gente lo vea Y Que estén todos Implicados En ese tipo De acciones Sobre todo Para hacer comunidad De un juego Que lo necesita Hoy en día ¿No? ¿Os lo imagináis? Que soy yo El que tiene que jugar El último Y con una tropeza habitual Se me cae el mando O lo suelto Es que Yo no lo estoy diciendo De coña Es que yo me veo capaz De que sea yo El que tiene que jugar Me pongo todo nervioso Se me cae el mando Y me pega ahí una paliza O sea Mi vida Correría mucho peligro Pero Sí, sí Pues yo que estuve Por la noche Bueno Estuve bastante tiempo Estuve más o menos Sobre las 12 y media Hasta las 4 de la mañana Y sabéis que a esa hora No hay tanta gente Y los pocos Que habían Que a esas horas Habrían unas 15 personas Más o menos allí En el game de Callao Hubo esos momentos De tensión De oye Que hay que cambiar Pero no sueltas el mando Aquí A gritándolo Porque había momentos Que sí que es verdad Que a la gente Se le suele escapar Y se le suele olvidar Ese tipo de cosas Y era bastante importante Para poder batir el récord Y que funcionase Y bueno Han estado 55 personas Y 47 horas Directamente Jugando a la consola En la que no había Ningún problema Y también Era una de las A mí hay una cosa Que me está llamando atención A ver que a lo mejor Falla No falla Claro Pero es que Imagínate Cuando llevas una hora Te pasas y dices Joder Pues una hora perdida Pero cuando llevas 46 horas Estás a punto del récord Vamos Yo alguna vez Si hago algo de eso No me dejes que te invite Eh ¿Cómo que no te deje Que te invite? Si yo soy un crack Pero te trolearía Te pondría un hilito invisible O algo así Mientras yo juego Y luego tiraría Cuando juegas tú En el mando O algo así También Pues nos han regalado Los chicos de Xbox Unas patinas Para poner las Xbox De Halo Y están bastante curiosas De hecho yo estoy peleándome Aquí internamente A ver si consigo ponerlas Y tenerte ahí Lo de Halo Porque queda muy curiosa No, no, no En la Xbox esa No se pone nada No, no, no Además voy a decir Estabas ahí en debate Nada, nada Y además te voy a explicar Esa, esa Esa Y además Te voy a decir Te voy a decir más Está en el estudio Zona de mis dominios Ahí no se pone nada Zona de mis dominios Ahí no vamos a tener que pelear Bueno, pues Gracias Keiko Por contarnos esto En primera persona Porque nosotros No pudimos estar Y al final Ya a nivel personal Vale Esto es un comentario mío Pero esto de que La comunidad Y tal Y cual Cuando al final Consigues juntar a la gente Y que se junten algo En ese sentido Pocas legiones del mundo Nos ganan Si es que nos ganan alguna Pero bueno Ya digo Esto sería personal La experiencia fue muy buena En ese sentido Porque además Mucha gente Que no juega Al juego Ha estado apoyando la acción Porque realmente Ha visto el valor De participar Y decir Pues vamos a apoyar El récord Guinness De Halo Que queremos Que esto salga adelante Y vaya más Y desde luego Que la comunidad Ha estado muy implicada Tanto desde Halo Spain Desde luego Como Xbox Y bueno La gente De las comunidades En general Porque estando allí Si que es cierto Que se pasó Bastante gente Y eso que eran Horas Que no eran las horas Donde estuvo La gente de prensa Que sabéis Que los medios Pues también estuvieron Por allí Durante la tarde Y estuvieron todos Todos los medios Conocidos De videojuegos allí Por eso Pues nada Siguiente tema Yo creo que este es un tema Que Sobre todo Yo sé que Que la vamos a tener De la infancia Y es que Hoy Creo que fue El martes Hace 26 años Nintendo lanzaba La Game Boy Uno de los grandes Uno de los grandes Momentos de El ladrillo Si pero el ladrillo Pero un ladrillo Que a mi personalmente Me hacía mucho más ameno Ir en el coche aburrido Vaya que si Ya te digo que Esto es un momento simbólico 26 años Como ha cambiado Os acordáis de antes Que ya Ahí El poder jugar Super Mario El juego clásico Yo creo De las Nintendo En general Yo en esa época Quentin Yo lo que hacía Era que a vez que Volvía del cole Me pasaba el Super Mario Todas las tardes Una vez Mientras merendaba En esta misma Game Boy Y yo pensaba No sé si era un visionario Que era Pero un chaval Y yo pensaba Que divertido sería Poder jugar Con alguien que esté lejos Al Mario Los dos a la vez O algo así Y yo pensaba Y yo pensaba eso Cuando Claro Lógicamente No existía A nivel de videojuegos Si existía por internet Por ordenador y tal Pero era mucho menos accesible Y para un niño pequeño Menos entenderlo Y esa consola Yo creo que nos ha traído Unas alegrías A todos Impresionantes Yo que he tenido Esa consola Cuando salió Me acuerdo Cuando era un niño Sabéis El Tetris Era el número uno Desde luego Fue el Tetris En su momento Con Game Boy Como dice Muy bien Quentin Los viajes Se hacían muy al menos Y también Ya no solo los viajes Sino en casa Directamente Era una pelea Una pelea continua Con mi hermana En plan A ver quién jugaba A ver quién no jugaba Y era esa guerra Porque lo tenías a mano Y más Yo que siempre he sido Por parte de consola Que he tenido un montón Y tengo un montón De consolas Y os puedo decir Que la Game Boy Era una De las primeras Que marcó Marcó época Desde luego que sé En mi casa Eso lo solucionaron De una manera muy fácil Al final Como éramos tan pesados Y tan palizados No, no Al revés Una para cada uno Te han columpiado Diplomáticos Sí Es que Al principio Nos quitaban el mando Además mi madre Lo hacía Con más leche Porque se enfadaba Llegaba y me decía Pues ahora Alejandro Te casi mando Y no es que Te apagara la consola Que tú la encendías No, no Cogía el mando Y como sin mando No podías jugar Se lo guardaba En su cajón Donde ya estaba Y decía Y hasta que no quieras No te lo doy Y Buah Y era pataleta eso Porque Hasta que no la convencías Ahí No podías hacer nada Y Rarón Tú Esto de la Game Boy ¿Lo has disfrutado? ¿Lo has vivido? Sí Un poquitín Ahora no recuerdo Cómo se llama El juego ese Era un juego de naves Que era así en horizontal No recuerdo El Type R Es el que suelo conocer El Type R Exactamente Joder Eso es bueno Exactamente También estaba En los Mortal Kombat Para la Game Boy Bueno Pero eso El clásico Es el de la Super Nintendo Sí Pero también estaba En la Game Boy En fin Poderte llevar Un buen Mortal Kombat Por ahí Y siempre se agradece Oye Un buen Es que Rarón y sus infancias Ya sabéis que Rarón No tiene una infancia No difícil Peculiar Sino diferente Eso es Tiene que ser Oye Y que ya no solo eso O sea Yo creo que Nintendo Ya podéis ser más De Sony De Microsoft De lo que queráis Pero yo creo que Nintendo Ha marcado la infancia De prácticamente Todos nosotros Ya Todo lo que pasó después La Game Boy Pocket Que era No tan ladrillo Más pequeña Pero también en blanco y negro Luego la Color Y al fin y al cabo Hubo una empresa Que se ha dedicado Un poco más A la gente joven Y en ese aspecto Ha sido Pero yo creo que Eso es generacional Porque ahora Tú preguntas Dentro de 5 o 10 años Pues lo que va a decir Es que Su primer juego Fue el Final Fantasy 7 ¿Sabes? O el 8 Ya, ya, no Está claro, está claro Pero bueno Que yo creo que Nintendo Siempre Pero ahí ya estamos Hablando de Playstation Claro Pero porque Pero quieras que no Pero los cambios generacionales En esto Son mucho más breves Que los cambios generacionales De las propias personas De ser humano Porque si te fijas Tú le preguntas a alguien A mi hermano Y mi hermano Te va a decir que es la Game Boy O probablemente sí Pero Si mi hermano llega a alguien 5 años más pequeño que él No le va a decir la Game Boy Hombre, está claro No ha vivido ¿Cuántos años tiene tu hermano? Exactamente Mi hermano ahora mismo tiene Y voy a mirarlo Por no equivocarme Tiene 21 años 21 años tiene 21 años Pues imaginaos Que la consola Ya estaba funcionando 5 años antes Y esos 5 años antes La gente cuando salió Fue un boom Porque para mí fue un boom Y ya no para mí Sin duda Era el regalo Que quería todo el mundo Todos los niños En Navidad Y era ir al colegio Y todo el mundo Con la Game Boy A ver quién tenía la Game Boy Y a ver quién tenía más juegos Y además Además por cierto gente Los que nos estéis viendo ahora Recordad que nos podéis mandar Ya sea por Twitter Por el chat Lo que queráis De cuál fue vuestra primera experiencia Con la Game Boy Tenemos a González Que nos dice A mí la primera Game Boy Me vino con el Super Mario Land 2 Y el Tetris Y a día de hoy Funciona perfectamente aún Y se sorprende Joder Es que Madrillo Pero bueno Muy bien hecho Sí, sí, sí Es que El Super Mario Land 2 Que además el primer nivel No podía repetirlo A mí me daba bastante rabia Con la musiquita mítica Pi, 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 pi Y además Buah Mitiquísimo ¿Sabes lo bueno Que ha tenido la Game Boy De su época? Es que Ha sabido perdurar Durante todo el tiempo Hasta ahora Porque las adaptaciones Que han ido haciendo Ha sido lo que ha ido Enganchando a la gente La portabilidad Yo recuerdo No tener una Sino yo he tenido Como 4 o 5 diferentes ¿Sabes? Y siempre por Por ser la Game Boy Ya fuera la Game Boy Poké La Game Boy EDS O sea Eran distintas Las que tenía No recuerdo cuál era Que era como una caja Era cuadrada La Advance SP puede ser Esa era La Advance La de Luz La primera que vino con Luz Sí, sí, sí Y bueno Eso pues ya os digo Que para Para el que ha seguido La comunidad de consolas Siempre ha sido un boom La parte de Nintendo Y además Como lo dicen en el chat Todo empezó con el Spectrum Otros se van a la NES Y la Atari Acordaos de la Atari Claro también Yo también tuve la Atari Fue mi primera consola De hecho Lo que pasa es que Keko aquí Para los que no lo sepáis Es un poco más mayor Que nosotros Entonces Eh, eh Que lo he dicho en plan bien No te rías tú No, no, no Para nada No me lo tomo mal Ni mucho menos Sino todo lo contrario Y entonces Tiene más experiencia Yo a la primera Que jugué de las antiguas Fue a la Master System 2 Con el Alex the Kid Famoso Qué bueno Cueti Sí Esa la tengo yo Ahí en el cajón guardada Es buenísimo Fue un juego También que en Mega Drive Marcó mucho Sobre todo Y en ese momento El Alex the Kid La forma de jugar El modo de plataforma Que era En su día Pues Llamó la atención Sobre todo Porque era el juego insignia De Master System O sea Que luego en Mega Drive Fue Sony Pero en Master System Fue el Alex the Kid ¿Habéis jugado aquí Al Echo de Dolphin? Yo Qué bueno también Yo también Se me vienen a la mente Esos juegos tío Las primeras experiencias Que tuve yo Había uno Recuerdo En Mega Drive Que era súper complicado El Flashback Se llamaba Era igual de plataformas Y yo creo que no he jugado A un juego tan difícil Hoy en día Eso es que no ha jugado El Dark Souls No A ese no A eso ya me pillaba En otra época El Dark Souls Keiko Para morir Una y otra vez Además yo me imagino A Keiko jugando El Dark Souls Bueno Keiko juega A no morir también Nos dice Juanma En el chat Jetpack Y Un día Quentin Dice Juanma Enro con vosotros Y al hambre Dos primeros años De ordenadores En España Pues estaría muy bien Es que hay tantos temas Que hablar Macho del año pasado Y la taberna dura Una hora solo Hay que buscar Pero se hace corto Sí, sí, sí De hecho Nos tenemos que tocar Las dos últimas noticias Bueno Keiko Gracias por haber estado Y habernos contado La experiencia Del Halo Y que estás invitado Cuando quieras Un placer Pues no te digo que no Que ya sabes Que te cojo el brazo entero Hacemos un programa De consola Y de competición Pero rápido Es que son juegos Hay mucha historia Es que los iSport En la historia de consola Desde luego Ahí sé que os puedo Decir un montón de cosas Porque he tenido Un montón de consolas Yo un día Voy a hacer una foto Y lo voy a subir a Twitter Lo que pasa es que Tengo que prepararlo Porque como subo la foto Tal y como está mi guardilla Con todos los juegos Que hay Podéis decirme Guarro Y cosas peores Pero Ya fuera de broma La cantidad de juegos A los que yo he podido Disfrutar Y pasar Pues Ahí me pongo Me pongo tierno Bueno Pues eso Gracias Keiko Bueno chicos Pues sí Habrá más Muchas gracias chicos Me despido Adiós Chao Nos vemos Y nos vemos que Seguimos teniendo un programa Que atender Nos quedan 8 minutitos Así que vamos con Con el siguiente tema Vamos Y vamos a dejar El momento debate El último Vamos a hablar un poquito Ahora Del nuevo juego De Wargaming Esta Bueno esta compañía Que se dedica a hacer juegos De guerra Y ha sacado el último título World of Warships Que la verdad es que Tiene una pinta espectacular Yo sigo diciendo Para mi De los que hay Mis favoritos Es de los tanques Pero no por el hecho De tener un tanque Que es yo creo El sueño de cualquier niño Ojalá un tanque Ahí Y ¿Te sueñas esto Tener un tanque de niño? Sí ¿Sabes lo que pasa? Luego dices de raro ¿Sabes lo que pasa? Esto mucha gente no lo sabe Mi familia Tiene un alto componente Militar Y Mis abuelos Mis tíos y demás Y siempre me han estado Dando la murga Con Mira como Mola el tanque No sé qué Y sí, sí Pero A mí no me gusta Tener el tanque A mí me gusta La estrategia que hay detrás Pues este World of Warships Es algo parecido Pero Con naves de guerra Con buques de guerra Y Donde nosotros esperamos Disfrutar las próximas semanas Espero Yo Por lo menos Y pegar una paliza Y pegar una paliza Rarum Por ejemplo También estaría bien Viendo la que nos dio En el Evolve Pues La venganza sea terrible Hay que darle cañita también Estamos Estamos pendientes Es lo que comentabas antes No hay tiempo Para jugar a todo No, aquí hay que elegir Y al final Sabes a lo que elige uno Al diablo A lo demás A lo demás poco Ay Y a veces al lol Pero menos Bueno, bueno Eso es lo que eliges tú El diablo Claro Yo y muchos Y con este parche Más Y cada día El de más gente Ha salido la temporada Y se han vuelto todos locos Tiene buena pinta El World of Warships Ya hablando del tema este Porque Para los que conocemos World of Tanks De hecho Mira En el chat Tenemos a Juanma Que le encanta El World of Tanks No le gusta Jugar al World of Tanks Allí en medio de la oficina Con su Con su tablet O su iPad Dice Mira Estoy echando un bleach Y luego le ves que gana O que pierde Pero disfruta Como si tuviera 5 años Es verdad Es verdad Y tiene buena pinta Yo creo que Para los que sepan Un poco Cómo van esos juegos Son juegos de estrategia Bastante Bastante intensas También las partidas Este Es como otro componente más En vez de coger un tanque Pues ahora coges Un buque de guerra Un barco Y A ver si podemos Darle un poquito de caña Y lo probamos Totalmente Raro me estaba diciendo algo Pero No digo que Cada vez es más grande A ver que es a lo próximo ¿Un submarino? Oye pues El problema es que La guerra de submarino Yo creo que nunca han sido Componente Tiene pocos los signos Quizás Sí Es que Que no lo sé A lo mejor sí Esto es darle vueltas Pero No necesitará Melody of Gods Yo quiero un juego competitivo El Blitzball Yo también Final Fantasy X Sí por favor Sí yo quiero jugar al Blitzball Vaya vicios Al Final Fantasy X Quentin Yo creo que le echamos tú y yo Más horas al Blitzball Que al juego No 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 exageres A ver Es broma Y ese juego me lo he pasado Tres o cuatro veces por lo menos Matando al Supervertugo Y Pero el Blitzball Todos los fichajes controlados Quienes eran los que tal Tampoco me voy a meter en ese tema Pero Por Dios Yo creo que muchos hemos pedido ese juego Hay un día Y está pendiente Que vamos a hablar de todo De los Final Fantasy Vamos a hacer El tema del streaming Vamos Por lo que nos dijo aquel usuario Aquel día Era Hacer un análisis De los juegos de Squaresoft Y la transición a Square Enix Yo creo que ahí Square Enix Perdería muchos votos Y muchos puntos No no Pero es que eso nos da para una taberna De muchas horas De una hora Se nos quedaría Muy muy escaso De hecho Rarum Que normalmente No suele ser un consolero A los Final Fantasy También la ha dado Así que Un poquitín Un poquitín Eso es lo que hay Y bueno Vamos con el último tema Que queríamos tratar de la taberna Digo el tema del salseo Y el debate Porque aquí Rarum Para Yo sé que para Rarum Y para mí No sé si para Kairi también Vamos a hablar de uno de los gurús Del Del eSport Por lo menos del medio de A la hora de dar noticias Que es el gran Richard Lewis Que Tristemente Por lo menos para mí Ha sido baneado de Reddit Y se ha montado un pifostio Bastante serio Aquí hay Bueno Hay varios vídeos He estado bastante encima del Bastante encima del tema Varios vídeos que Richard Lewis pone En su canal de YouTube Podéis echarle un vistazo Si queréis Pero hay que Hay que ser específico Primero Le banearon la cuenta Le banearon a él la cuenta Es decir Su cuenta en Reddit Por Por harassment Principalmente Por contestar a A usuarios Lo que defiende Richard Lewis Es que él Cada vez que ponía una noticia Había muchos usuarios Que se creaban una cuenta nueva En Reddit Y iban a insultarle Es decir Que la cuenta nueva Tan solo Se utilizaba para insultar a Richard Y que cada vez que él les contestaba Los moderadores de Reddit Le avisaban No hagas esto No les contestes No te metas con ellos Etcétera Etcétera Lo cual Richard ignoraba Así como base general Y terminaron Terminaron Pues eso Colándole Un ban En todo el site Es decir No puede participar En el subreddit Directamente Y eso es algo que bueno Dentro fuera Es poco discutible Sin más No se comportaba Y lo banearon Pero lo que sí que ya es Un poco bastante más heavy Porque yo creo que aquí Ya estamos tocando En lo que es Censura importante Y hasta cierto punto Incluso Decidir por la comunidad De Reddit En The League of Legends Y es que El siguiente paso Lo que han hecho Es banear directamente Su contenido Es decir Que nada del contenido De Richard Lewis Puede ser posteado Ni por Richard Lewis Ni por nadie más Es decir Si Richard Lewis Hoy saca un artículo Y yo lo posteo en Reddit Me van a banear Bueno No me van a banear Me van a avisar Van a borrar el El tema Si lo vuelvo a poner Entonces van Es algo que yo creo Que es bastante Bastante heavy No sé que pensaréis Pero sin más Por cómo funciona El sistema de votaciones De Reddit Lo que llega a la primera página Es lo que es relevante Para la comunidad de Reddit Y el hecho De que la propia comunidad No pueda decir Qué contenido es relevante Para ellos Y qué contenido no Yo creo que estamos hablando Ante un asunto Bastante Bastante hardcore Y de hecho Varias personalidades De la escena Jugadores Comentaristas Miembros De organizaciones De eSports Como por ejemplo Es el caso Del señor Carmack También Se han pronunciado A favor de Richard Lewis En lo que a mí me parece Bastante heavy No sé qué pensáis Pero es que es eso Impedirle a la comunidad Que decida Qué es interesante Para ellos Es bastante bestia Yo antes de nada Quiero dejar una cosa clara Porque Rarum Se ha referido a Carmack Para todos aquellos Que no sepáis Quién es Carmack Carmack es el director De Pro Gaming DSL Es el que se dedica El máximo responsable De competición Del más alto nivel Que tenemos aquí en la empresa Pues lo lleva este señor El señor Mijal Blizzard Más conocido como Carmack Un troll de los buenos Pero lo que os digo Y ya está Y que irés Puedes decir Simplemente A mí me parece Que estamos hablando De censura Y me explico Al margen de lo que Haya habido Ya no me meto en consideraciones Si en Reddit Consideran Que la actitud De Richard Lewis Es suficientemente negativa Como para banearle Bueno Eso ya Yo ahí no voy a entrar Porque te digo Que no conozco los detalles Que si lo banean o no Está en la mano Pero el hecho De que Él escriba algo Que tenga interés Y que otra persona No pueda De ninguna manera Poner eso en Reddit Cuando es algo que le interesa A la comunidad Es que ahí ya no entra Flameo No entra ragueo No entra contestar a nadie No entra su persona Entra lo que él ha escrito En un sitio Y si eso no es ofensivo Ni hay ningún problema No poder ponerlo Me parece una censura brutal Me parece un tema muy serio Yo es que estoy abuelo con eso Pero bueno Al final Esto es como lo típico De que tú solo tienes No vas a elegir Porque nosotros sabemos Lo que es bueno para ti Y eso Que es lo que estaba diciendo Rarum De que la comunidad No ha podido elegir Cuál es el contenido relevante Más o menos eso De otra manera Pero bueno Es un poco Un poco Sin más Sin más Porque al final Se ha decidido Lo que yo entiendo de esto Es que él O sea Pueden considerar A su persona O a lo que él Escribe a nivel individual Contestando a la gente de Reddit Pueden considerar Que para ellos es non grato Pero de ahí A un artículo suyo De otro sitio Informativo O de lo que quieras Que realmente tenga calidad Y que aporte cosas Que eso mismo También se censure Ya Bueno Aquí hay temas Y hay opiniones De todos los gustos Por ejemplo Tenemos a A Aldre Que dice Que de censura Nada Que si Reddy Lo consigue a non grato Que se aguante Bueno Esto es opinión De cada uno Todas respetables Y bueno chicos Como ya hemos dicho Muchas veces La taberna se nos queda Corta de tiempo Ya hemos llegado A la hora de programa De esta semana Gracias a todos Por atender Como siempre Un día más Gracias a Keiko A Keire Ciarrarum Por haberme acompañado hoy Placer Y que nosotros Nos volveremos a ver El sábado El sábado A la hora de la tarde Con ese mejor E5 De Giants Contra Reason Gaming Donde por favor Ganar Aunque sea 3-2 Sufriendo Pero que ganen Y que aparte de eso Pues hombre Nosotros haremos De streaming personal Me imagino Ayer yo volví a disfrutar De unos mejores momentos De análisis de partidas Aunque no fue del solo queue Que ganó la votación Por poco Estaba ahí al voto Y lo dicho Nosotros que nos vemos El sábado Gracias por acompañarnos Chicos Recordad que nos podéis decir Lo que queráis Por el botón de sugerencias Proponer temas Decir que Rarun Se quita la gafa de la foto Decir que yo me deje La barba que le voy a hacer Que Keires Me dé el boli Que Keires aparezca Que Keires aparezca Que Keires Que Keires Me dé el boli De una vez Para que sea también Mi boli Pues eso Cualquier cosa No la podéis decir Sin ningún problema Y nada Que un programa más Una hora de diversión Más con vosotros Un programa que yo sigo diciendo Que está teniendo Más acentuación De la que nosotros creíamos Y es algo que valoramos mucho Sin duda Así que nada Que nos vemos el sábado Que disfrutéis de Lo que os quede de clase Si la hay O de trabajo Y poco más Buenas tardes a todos Muy buenas tardes Adiós Gracias